El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Bienvenidos a Vida Cooperativa, gracias por acompañarnos. Esta pandemia generada por el COVID-19 es un asunto sanitario que cambió nuestras rutinas y la alimentación definitivamente se convierte en una herramienta fundamental para minimizar los riesgos de contagio. Hoy vamos a hablar de algunos de esos nutrientes que deben estar en la alimentación de niños y de jóvenes. Ya regresamos. La prolongada cuarentena para toda la población, particularmente para los niños y los jóvenes, ha llevado a que cada vez estén menos expuestos al sol, lo que implica que el organismo recibe poca vitamina D, nutriente fundamental para el cuerpo. ¿Qué hacer para que la ausencia de esta vitamina no afecte la buena nutrición en esta población? La vitamina D es muy importante, tanto en los niños como en los jóvenes, para que el hueso tenga una salud adecuada, para permitir el paso del calcio a la sangre y a su vez de la sangre a los huesos. Por lo tanto, la vitamina D es esencial en todo periodo de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cuál es la opción? La fuente principal de vitamina D es precisamente los rayos solares y en segunda opción los alimentos. Así que la recomendación actual, mientras no podamos salir al aire libre, de todas maneras podemos usar el sol de manera indirecta, exponiéndonos en una ventana que no tenga cortina y con poca, digamos bastante superficie de piel expuesta a esa ventana por donde entra el sol y en horarios no muy fuertes, digamos antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde. La segunda forma de tenerla puede ser entonces a través de la alimentación. Las fuentes principales de vitamina D son los productos cárnicos como la carne de rezo de cerdo, pulpa sin grasa, el pollo, el pescado y los lácteos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que lleguen los nutrientes adecuados al cuerpo de niños y jóvenes y se pueda preservar su salud. Obtener una adecuada nutrición en etapas de crecimiento y desarrollo, que es el momento por el que están pasando nuestros niños y jóvenes, es muy fácil. Digamos que el primer gran grupo es el de la energía, para que podamos estirar los huesos, los músculos, para que los niños sigan ese crecimiento, la energía es fundamental. También para el estudio, para el cerebro se necesita glucosa, se necesita energía, así que estos alimentos hay que incluirlos diariamente, que son las pastas, el arroz, los cereales, la avena. Otro grupo de alimentos que hay que incluir diariamente, los vegetales, necesariamente, porque ellos regulan el sistema digestivo y también estimulan la respuesta del sistema inmunológico. Es muy similar tanto en niños como en jóvenes. ¿Cuál va a ser la diferencia? La cantidad. El adolescente va a comer más, el niño no. Entonces la cantidad de alimentos sí puede ser mayor necesariamente en el adolescente, pero el tipo de alimento es igual. Y esta no es una tarea única de esta población. Los adultos y adultos mayores también deben seguir algunas recomendaciones. De ello hablaremos mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.